Mi revoltillo, este es queso, queso de sándwich, este tiene dos huevos, un poquito de leche, tiene sofrito, una cucharita de sofrito, media cucharadita de sofrito, lo menea, no tiene sal, tiene cebolla, tiene los pimientos verdes, dos huevos como te dije, y aquí está mi revoltillo. Sabe divino, no he desayunado nada, por estar metida en el hospital, dejé a mi esposo en el hospital con mi sobrina, con Michelle, porque tengo que cocinar y limpiar la casa. Como yo les dije, dos huevos, tiene leche, tiene sofrito, tiene cebolla, pimiento verde y jamón de sándwich, el jamón que tú quieras y queso, eso es todo. Ok, los dejo, bye bye.